jornada play llegó a puerto madrid hoy para conocer historias historias de superación historias de vida gente que apuesta al deporte hoy vinimos a una escuela de boxeo estamos con lis crespo ella nació en bolivia pero con tan sólo cuatro años vino junto a su familia para erradicarse en la ciudad de puerto madrid y por algunas cuestiones de la vida que ella nos contará empezó desde muy temprana edad a verse en el boxeo lis muchas gracias por recibirnos todo bien si todo bien acá contenta y bueno recibiendo los y bueno recién terminando de entrenar así que bueno cuántas horas como es tu rutina todos los días la mañana de las 8 hasta 9 9 y 10 depende de cuánto dure el entrenamiento porque bueno estamos de la mano de david y lee que él es el que nos entrena en la parte física y después bueno a la tarde tenemos la parte técnica deseas a 8 que es con osvaldo romero o sea doble turno si a veces 3 depende de la situación y bueno en la tercera sería tipo un trote o alargo intermitente porque empezaste con el boxeo y porque empezaste tan chica que fue lo que te motivó yo arranque boxeo por violencia de género de parte de mi papá hacia mi mamá era la impotencia de lo que vivíamos de muy chica era horrible como 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 recibía tantos golpes y bueno era tanto la impotencia que yo tenía chiquita que al ver sufrir mi mamá yo decidí buscar ahí empecé cuantos años tenías y ahí yo ya cumplí 14 años 14 años yo ahora estoy estudiando psicología social es como que me abrió más la mente y el poder entenderlo de esa situación porque yo creo que él cuando era chico también pasó episodios así en la cual es entendible y ahora que yo soy consciente lo perdono y lo quiero y bueno trato de acercarme hacia él aunque él sea orgulloso no pero bueno yo soy la hija y tengo que estar al lado de él más allá de lo que haya pasado es mi papá y bueno y mi mamá siempre al lado de ella apoyándola a ella vivís con ella la miro la adoro ella mi ídola ella mi espejo o sea que el boxeo digamos te lo buscaste como un refugio para aprender a defender a tu mamá de estas situaciones pero también para refugiarte y tener contención vos sí sí contención y bueno ahí como vi que que me estaba yendo bien el boxeo una semana de prueba resultaste ser buena al final sí sí mi técnico en ese momento me llevó a hacer una exhibición justo mis compañeros peleaban en el sarmiento hice una exhibición junto con él y fue algo re lindo sentir la adrenalina el de estar arriba del ring ante tanto público y no fue ahí empecé a soñar a anhelar mucho el de ser campeón argentina sudamericano el de estar rangera número uno en el ranking mundial el de ir a a pelear en las vegas en eeuu y las vegas soy la primera mujer en la argentina y boliviana que pisaba el MGM así que hoy por hoy después mi situación me siento más empoderada me siento más feliz más libre siento que puedo llevarme por delante porque antes no lo sentía sufriste violencia de género yo también fui una sobreviviente de la violencia de género me pasó lo mismo que mi mamá la cual yo pensé que estaba bien y pensando que esa persona iba a cambiar me separé de una manera horrible en la cual salí perjudicada mucho yo y es como que entré en depresión mucho tiempo me costó levantarme y yo dije bueno ya está y bueno empecé a entrenar ahí a dar clase y después volví al boxeo volví a entrenar y bueno hice dos peleas y bueno hoy estoy estudiando psicología social y estoy contenta de la vida porque ahora disfruto más mi familia y disfruto el día a día como si fuese el último día listo cada vez que te subís al ring en una pelea en qué pensás estoy tan concentrada que estoy metida en ese momento en pegar y no dejarme pegar pero bueno la otra también tiene manera de potencia pero bueno siempre doy lo mejor y y doy lo que lo que entreno lo que practicamos arriba del ring día y noche ¿Qué significa para vos el boxeo? Mi vida entera, mi vida entera porque acá es donde yo me desahogo acá es donde yo estoy en las buenas y en las malas el boxeo no me deja así que bueno y hay Liz Crespo para rato me parece ¿no? Ah si, si, si ahora más que nunca es para rato hoy tengo más energía que antes con eso te digo todo así que nada contenta de todo de todo lo que logré y hoy por hoy puedo ver todo lo que construí antes no lo veía hoy por hoy me doy cuenta de lo capaz que soy como mujer y de lo que soy capaz de hacer así que bueno no lo veía hoy